¡Suscríbete! 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 de los mexicanos de la rama varonil para el pueblo. Un poco larga esa doble japonesa, provoca un paso largo, una penalización importante, sin embargo lo vemos muy recuperado, él tenía una fractura en el pie, evidentemente ya sanada, doble giro ahí que tendría que haber sido dos y medio. Sin embargo lo importante para él y que ese ha sido su grande reto es mantenerse consistente durante los seis aparatos y eso lo debe de lanzar al frente, pero también Santiago López se ha preparado fuerte, de hecho es quien tuvo el hola round en el campeonato mundial y ganó la plaza para México, para el preolímpico. Fue en Guadalajara que decías, él va a ganar el caballo con arzones. Y así sucedió. Y las barras pararon. Dos y medio, lamentablemente así estaba planeado, termina bien Daniel Corral, lo importante para él es no caerse en esta competencia. El próximo 25 de enero va a cumplir 22 años, es de Ensenada, Baja California y entrena con el profesor Oscar Aguirre. Y su calificación es de 13.85 por abajo de Purvis y también de Giraldo. Y aquí viene Rafael Martínez, no, perdón, Daniel Leiva de Estados Unidos, que tiene un espectacular padre, que siempre hace un poco de show cuando lo espera al final de las competencias. Es su entrenador, es de origen cubano, pero vive en los Estados Unidos desde muy pequeño. Con una gran potencia en las piernas. Está mostrando toda la dificultad posible. De hecho peleó el All-Around en Tokio, recientemente en el campeonato mundial. El día de mañana también tendremos transmisión de 5 a 6 de la tarde y tendremos la conclusión de este All-Around. Tres pruebas más para hombres y dos para mujeres. En este formato que, aunque parecen finales por la división de los dos días, será el All-Around el que se estará premiando y además equipos por parejas y mixtas. Cierra con un doble extendido, ligeramente bajo, pero esa gran potencia consigue que pueda terminar las rotaciones de su padre, Jim Álvarez. Siempre hace mucho aspaviento al final de ese segundo. Lo vimos un poco conservado. Muy tranquilo. Y bueno, aquí parece la calificación 14-2-50. Ahora, él es Leiva y dices que el papá es Álvarez. Bueno, es su padrastro. Ah, bueno. Es su padrastro, pero él lo llama papá y es una familia particularmente unida. Viven en los Estados Unidos. Y viene ya. Serguéi Corcordín. Veterano nacido el 9 de octubre del 85, quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en el All-Around. Comienza con una doble japonesa, seguida con doble mortal con doble giro. Gran fluidez y total control hasta el momento en los aterrizajes. Hablaba de la complicación para él estar en este clima, aunque en el gimnasio y clima artificial, viniendo de Rusia, que en estos momentos están a unos cuantos grados bajo cero. Corcordín. Hasta el momento, es la rutina con mayor dificultad. Termina con un doble mortal con giro perfectamente plantado. Bueno, pues, la mejor de la rutina y la marca a vencer por ahora es de 15-15. De Purvis, de la Gran Bretaña, que lo veremos representar a su país el año próximo en los Juegos Olímpicos de Londres. Corcordín, cuarto lugar por equipos en los Mundiales de Tokio en este 2011. También séptimo sitio en el All-Around en Rotterdam en el 2010. Total control en todos los aterrizajes. Recordemos, ahí un poco se le trabó la rodilla, sin embargo, salgó bien con el mortal al frente con medio giro. Todos los aterrizajes deben de ser perfectos, es decir, que no haya ningún paso. Y bueno, tiene 14-700, por ahora está colocado en el segundo sitio. Sergey Corcordín. Y vamos ahora con Mai Yamagishi, representante de Japón. Iniciamos con las damas. El día de hoy tendremos dos de los ejercicios para las mujeres y este es el salto. Y hace un yurchingo con giro, bastante conservador. No muestra tan alto el salto. Solamente realizan un solo salto en el All-Around. Y una repetición. Vemos que inmediatamente gira, no permite que el cuerpo se eleve a mayor altura y eso va a tener una penalización. Muchas de las competidoras asiáticas son tragaños. Parece más chiquita, pero bueno, tiene 19. Christine Lee, de Canadá. Estuvo también en los Juegos Panamericanos. Una máquina está muy consistente. Muy completa, mucho mayor altura, es muy buen salto. Excelente altura, planta el aterrizaje. Sin duda, un mejor salto que la anterior. Ahí va a Mica Yesenia, preparándose también. Y ahí está Yesenia Estrada, la representante de nuestro país. Y bueno, pues qué diferencia entre Yamagishi y la japonesa. Menudita, muy delgadita. Hay, pues, una complexión completamente diferente a la de la canadiense. Sin duda, el tipo de cuerpo favorece, en este caso, a Christine Lee para el salto de caballo y para piso. Mientras que la japonesa debe destacar seguramente un poco en barras. Y bueno, aquí está Xenia Afanasepa. La rusa, que decíamos, campeona del mundo en ejercicios en el piso en los mundiales de Tokio 2011. Segundo lugar por equipos, entrenada por Marina Nazarová. Yuchengo con doble giro. De entrada es un salto con mayor valor. Ligeramente flexionada las piernas todo el camino. Por cierto, nació en Tula, bueno, Tula Rusia, no Tula Hidalgo, pero nació en Tula. Sí, era una sorpresa. Mira, 14.700 se va al primer lugar la representante de Rusia y viene la de México, Yesenia Estrada. Por cierto, el salto tiene un salto de mucho valor. El salto fue un giro y medio muy bueno. De hecho, mejor que el que realizó en los Juegos Panamericanos, evidentemente ya más recuperado. Buena altura, muy buena forma en el aire y un aterrizaje perfectamente controlado. Vamos a ver su calificación. Por ahora la marca vencer es de 14.700, tiene 14.350. Está colocando en el segundo lugar en el All Around y viene Emily Little de Australia. Ella avanzó a la final, All Around y ya les explico. El giro que fue por lo pronto el salto del día de hoy, a excepción de Afanaseba y de Yesenia Estrada. Aquí la vemos en su gran impulso, la carrera. Y después tomar esa tabla de salto. Tal vez se le conocía como el salto de caballo, pero bueno, se ya desapareció hace algunos años. Ahora la superficie es mucho mayor para hacer contacto con ella, para tomar el impulso. Y tiene 13.950. Vamos a una pausa, regresamos con más Acapulco. Bueno, continuamos con el caballo de perazones. Aquí viene Jorge Giraldo, el representante de Colombia, que tuvo 13.950 en su presentación en el piso. Recuerden que es el All Around del Abierto Mexicano de Gimnasia. Como Giraldo, en el momento, ha mostrado en su carrera conseguir competir parejo en todo el All Around. Tiene una gran ligereza en el caballo con arzones. Excelente ritmo en el recorrido de todo el caballo y en la parte de mantenerse en una orilla. Círculos excelente. Ligero titubeo en la salida, sin embargo, es una muy buena. Con estas más consistentes, con mejores notas que hemos tenido en esta primera edición del Abierto Mexicano de Gimnasia. Ahí saludándose con Corral, representante mexicano, que viene a lo suyo. Sí, obviamente, tener un escenario internacional como parte de tu selectivo para el preolímpico es un escenario perfecto. 14.950 para Giraldo, que suma al 13.950 que tuvo en el piso. Viene Daniel Corral, en el piso tuvo 13.85. Y él es el campeón panamericano de esta prueba. Ya un desarrollo profesional que ya lo ves como atletas de alto nivel. Y se puede dar al tu portu, particularmente precisamente en el caballo con arzones y en las barras paralelas. Ahí ligeramente flexionando los brazos, pero perfecto control. Es muy importante para él mantenerse consistente en el hola round para ganar la plaza olímpica. Titubeo, sin embargo, de pura fuerza sacó, no de impulso como debía de ser, esa salida. Vamos hablando de recursos. Daniel Corral, y tiene 14.300. Una buena nota, aunque no es como para superar a Giraldo. Y vamos con Daniel Leiva, el estadounidense, que tuvo 14.250 en el piso. Daniel Leiva, que tuvo un descanso de dos semanas después de los campeonatos mundiales, y de allí no parará hasta Londres. Gran velocidad, insisto, disputó el hola round en el campeonato mundial, pero un fuerte golpe en la barra fija en la cara. Lo dejó fuera de esa lucha. Es un gimnasta con mucho temple y con mucho cariño. Muy buena salida, aunque la dificultad no tan alta como la de Daniel Corral. Y inclusive tuvo por ahí un pequeño atorón a la mitad de su rutina, y bueno, pues ahí está su entrenador, feliz de la vida. Vamos a ver si pueden tener una buena nota por lo pronto. Y pensando en el hola round, pues sabemos que no siempre gana aquel que se impone en cada uno de los aparatos, sino el que tiene las mejores notas, las más consistentes, y él tuvo 14.250 en el piso. Y aquí también debe tener una nota para mantenerse en la pelea. Tiene 14.500. Y es para estar por ahora, concretamente en el cabal de corazones, en el segundo lugar. Viene Rafael Martínez de España. Un poco falta de extensión. El cuerpo debe de verse recto desde el hombro, la cadera y hasta la punta del pie. Y se ve ligeramente carpado, es decir, flexionada la cadera. Sin embargo, en términos de ritmo, muy bien. De hecho, el recurso hasta hoy de los gimnastas ha sido más el trabajo de círculos que el de tijeras, que son estos elementos precisamente, pero el mayor porcentaje de la rutina se está realizando con círculos. Hoy, por cierto, cumple 28 años Rafael Martínez. Décimo lugar hola round en los mundiales de Tokio. Qué buen lugar para festejar. Y que además terminara en el décimo lugar en el hola round en los Juegos Olímpicos de Beijing. Rafael Martínez, de Porto y de Cielo Madrid. No tuvo ningún freno en la salida, sin embargo, sí ligeramente carpado durante toda la rutina. 3.850 la calificación para el español Rafael Martínez. Y vamos ahora con Marius Berbekar, de Rumania, que de alguna u otra forma como que ha secado un poquito el talento, la cantidad de gimnastas de altísimo nivel, tanto en hombres como en mujeres. Sí, de hecho, eso provocó el regreso de María Andra Gulescu y de Catalina Ponor en el campeonato mundial, dando importantes puntos, cuando antes ni soñar despegarte del entrenamiento, porque había una fila de talentos buscando un lugar nacional. Recordamos sin duda a Marius Úrsica, que fue el gran talento y el rey de los arzones por muchos años. Y bueno, ahora Berbekar, buscando que la escuela romana se mantenga en lo más alto. El sexto lugar en las barras paralelas y octavo sitio por equipos en los mundiales de Tokio, en este 2011. Como bien dices, en esta edición del campeonato mundial, es cuando menos medallas ha ganado Román. Y realmente se les extrañó. Vamos a ver si es que logran repuntar. Tiene 13.450 Berbekar. Y vamos ahora con el otro representante de nuestro país. Aquí está Santiago López. Es quien ganó el lugar para, la plaza olímpica para disputar un lugar para los Juegos Olímpicos. Un evento además selectivo para él. Y al igual de Daniel Corral, le enseñaba a Cali. Sin embargo, trabaja con él. Entrenador diferente, de hecho de origen cubano. Muy frágil. ¡Uy, uy, uy! Esto le va a costar caro. Cuidado, ¿por qué? Cada punto aquí para ellos va a contar. Santiago, que gracias a la gimnasia, estudió toda su carrera en la Universidad de Pensilvania. Becado. Y bueno, ha conservado la forma a partir de que termina la carrera. Ahí ha continuado un entrenamiento formal de manera muy importante, dando muy buenos resultados para México. Se destaca particularmente en la prueba de piso y de salto. Bueno, ahí Santiago con un punto carísimo, pero no sabe si logra apuntarlo en el resto de los aparatos. Y le va a golpear en su nota final. Tiene 25 años. Santiago López, nacido el 7 de julio del 86, participante en los mundiales de Rotterdam, en Holanda en el 2010. Y bueno, pues son 12, 200, que evidentemente es un golpe durísimo. Y aquí viene Yoshida de Japón. Masahiro Yoshida, que sin duda la escuela japonesa, bueno, ahora aporta nada más y nada menos el título de campeones mundiales por equipo. Bueno, segundo lugar por equipo, sin embargo, Japón realmente siempre en la rama varonil, la que me está haciendo quedar mal, han destacado de manera muy importante y siempre están en las medallas. Son un japonés alto para la media del japonés. Y esto le favorece en los zarzones, en la línea de los zarzones, aunque se está deteniendo un poco, está teniendo pausas. No se permite ningún tipo de pausa en este aparato. Bueno, y se verá castigado por los jueces. Ha sido el 8 de agosto de 1985. Y aquí tenemos esta toma, obviamente, última, la forma en la que se estaban tomando los zarzones. Aunque no va a ser una marca que vaya a rivalizar con Giraldo, el colombiano que fue el mejor de todos hasta ahora. La tendencia actual es el trabajo de los círculos por arriba del de las tijeras. Donde se tiene que mostrar mayor flexibilidad y que gimnastas de una consistencia más ligera aprovechan más. Ahí también está haciendo recurso de la fuerza y probablemente va a disminuir el valor de su salida. Sí, porque independientemente del grado de dificultad era la rutina que llevaba mejor ritmo, que llevaba también una gran aceleración. Y pues sí es una lástima para Cordo Cordín que se presenta ese momento, ese titubeo. Y además la salida es un requisito que sea de alto grado de dificultad y eso va a pegar sin duda en su calificación final. Además de la penalización de pegar el pie con el caballo, el valor de la rutina se ve afectado importantemente. Hubo 13.250 Cordo Cordín y vámonos con Daniel Purvis. Aquí está el británico que tuvo 15.15 en el piso y que está encabezando el Olarón Boronín. Sin duda la escuela británica apretando fuerte camino a Londres. Hay una ligera flexión de piernas, sin embargo, mientras mantenga la cadera y los hombros, ve que velocidad, que bárbaro. Dentro del margen del caballo se va a mantener arriba. El mismo es un aparato muy traicionero. Tienes que mantener el centro de gravedad que es la cadera exactamente controlado. Muy buena fluidez para la salida, que esta sin duda tiene alto grado de dificultad. Lo veremos en Londres. Estará en casa en los Juegos Olímpicos. Extraordinario. Campeón del mundo en el Olarón en la Copa de Glasgow en este 2011. Además de haber tenido una buena ubicación en el Olarón también en los Mundiales de Tokio. El cuarto sitio. Excelente la extensión desde los hombros hasta los pies y mira la fluidez para la salida. Excelente. Aquí está terminando y aquí está su calificación. 14.550 se mantiene en el primer lugar del Olarón Purvis de la Gran Bretaña. Mensaje, regresamos. Y bueno, vamos ahora con la segunda prueba para las damas en este Olarón. Aquí está Micaela Gerber de Canadá. Son las asimétricas. Canadá que impactó al mundo en el campeonato mundial. Está teniendo un muy mal elemento ahí en el pack. Flexiona las rodillas. Esto que se considera una caída al colgarse de esa forma. Ahí está recuperando, pero no empezó bien. Sin embargo, evidentemente la técnica de la escuela canadiense se ha superado muchísimo. Tuvieron un bajón el ciclo pasado y ahora se han recuperado de manera importante. Termina sencillo, no cumple con el requisito de terminar con una D, termina con una B. Micaela Gerber bajó la dificultad de su rutina, además de la falta importante que hace en el pack, que es el elemento que baja de la barra, precisamente al pasar de la barra alta a la barra baja. Ahí el catch-off. Es una rutina que le falta dificultad. Es otra vez una toma lateral del catch-off, que vale D. Recordemos que son nueve dificultades, esta es la cuarta dificultad más alta. Y termina solamente con un doble mortal. Y que le da 10.650 a la representante de Canadá. Ya vimos anteriormente a Lee en el salto. Y aquí vamos con Mai Yamahishi de Japón. Ella tuvo 13.500 en el salto. Con guantes que me preguntan mucho si son obligatorios y es totalmente opcional en la utilización de los grips o guantes, que es una piel con un pequeño taquete que permite un mejor agarre en la barra. Excelente hasta el momento. Muy buena forma. Un chute a parada de manos. Continúa con un stólder a tomar la barra alta. Ellas tienen que tener una pasada de barra baja a alta y de regreso. Prepara ya la salida con un doble mortal con giro. Muy buena rutina. Mucho mejor que su capacidad de salto de caballo. Yo insisto, el tipo de cuerpo que ella tiene le facilita el trabajo. Porque al tener que cargar tu propio cuerpo en las barras, te facilita tener ese tamaño. Y bueno, tenía una desventaja de 1.200 con respecto a Fanáceva, a la rusa que fue la mejor en el salto. Y vamos a ver si aquí puede recuperarse. El día de mañana tendremos para ustedes las otras dos pruebas, que será tanto la viga como también el piso. 13.850, Christine Lee de Canadá viene a continuación. Ella tuvo 1.400 en el salto. Christine Lee estuvo muy cerca de arrebatarnos una medalla en los Juegos Panamericanos, en las barras asimétricas precisamente. Mantillas con giro completo, excelente al bajar a la barra baja, con gran dificultad. Mantillas a parada de manos, continúa con medio giro a la barra alta. Y termina con doble extendido, muy buena rutina, sin duda debe de obtener una calificación por arriba de los 13 puntos. Le quedó en cuarto lugar, mientras que Elsa García y Marisela Cantú quedaron en el tercer lugar en los Juegos Panamericanos. Estuvo 13.950, que es una muy buena nota si se incorpora a lo realizado con anterioridad al 14.100 que había tenido en el salto. Y bueno, pues vamos ahora con la representante de Rusia, Emilia Afanáceva. La escuela rusa que curiosamente ahora es encabezada por Alexander Alexandrov, que es ruso, pero que estuvo muchos años en Canadá. Muy bien, hasta el momento. Lleva dos soltadas, pasa con una D, que es ese pack. Es una rutina muy similar a la que presentó en el campeonato mundial de Tokio, con un poquito de menos dificultad. Termina ligeramente larga con ese doble mortal con giro, sin embargo lo recupera muy bien. Tiene 20 años de edad y en los Juegos Olímpicos en Beijing terminó en el séptimo lugar en el All Around. Pero sus mejores años están por venir. Sin duda debe tener una gran actuación el próximo año en Londres, porque está en uno de sus mejores momentos. Y hablando de los guantes, si se fijaron, tenía ella solamente unas benditas amarradas en la muñeca y cruzando por el dedo medio. 14.150, vamos con Yesenia Estrada. Una buena calificación el salto, 14.350. Empieza Yesenia, con una salvada al frente, que es muy poco común por su dificultad. Plantillas a tomar la barra alta, continúa con un shoot ligeramente separada a las piernas. Todos los elementos tienen que llegar hasta la vertical, la parada de manos hasta lo más alto. Ahí la cuida Maricarmen. Valenzuela no tomó en las plantillas a tomar la barra, no tocó la barra, por tanto ese elemento no cuenta. No cuenta el elemento, no te dan el valor de dificultad, pero sí te quitan los puntos que pierdes. O sea, es perder y perder. Tiene 30 segundos para volver a subirse a la barra, puede en ese tiempo subirse inmediatamente, ponerse magnesia, es libre el tiempo que, lo que haces con ese tiempo. Y la rutina empieza a contar a partir del momento en que se coloca en la posición última. Patrón, miroeta, un poco flexionada a la espalda. Termina con doble al frente, con un paso largo al final. Lástima de esa caída porque el resto de la rutina fue bastante buena. Y lástima también porque había tenido una muy buena nota anteriormente. Salto, para sumar aquí en las barras asimétricas y encarar el día de mañana con la viga y el piso. Vamos a ver ahora qué es lo que terminan los jueces. Y es que además de la caída, que vale un punto, le quitan el no tener una soltada, porque al no tocar la barra, le quitan el valor. Entonces un punto cinco mínimo le van a quitar de la nota final. Se fue hasta 12.250 la calificación para Yesenia. Y aquí está Emily Lidl, de Australia, que tuvo 13.950 en el saldo. Estas tienen que tener, esto es lo que se llama soltada, que ya sea por arriba de la barra o que hacen un mortal y vuelven a tomar la barra. Dijera pausa en cada una de las paradas de manos, muy pasada la pirueta, insisto, todo tiene que ser en la vertical. Termina con doble extendido y si bien tiene muy buena dificultad, tiene muchas penalizaciones por no realizar los elementos, y lo verán en la repetición, que no llega a la parada de manos, sino que todo lo gira por debajo de la vertical. Ahí está muy pasada de la parada de manos, pero la salida es buena, y bien controlado el aterrizaje. Tiene 13.350, más el 13.950, está en la pelea por las primeras posiciones. Y vamos con Catalina Escobar, representante de Colombia, nacida el 21 de septiembre de 1990 en Medellín, al igual que Jorge Hugo Giraldo, al que también hemos visto en esta competencia. Y que mi mamá, que también nació ese día, pero en otro año. ¿En Medellín? En México. Bueno, ese Jägger continúa con un pack, que es requisito bajar a la barra baja, porque ya había una tendencia, uy, un poco de problema ahí al pasar a la barra alta, esta pausa no está permitida, mínimo tres décimas, seis décimas más o menos perdió en esta pasada la barra alta. Esperemos que repita la salida, porque esa salida no tiene mucho valor. Ha participado en los campeonatos del mundo de Londres, Rotterdam y Tokio. Y en el caso de Colombia, ellos optaron porque en el campeonato mundial la que mejor puntuación tuviera, ganaría la plaza olímpica, y en este caso fue Jessica Hill, y ella quedó un poquito más atrás. Sin embargo, en los Juegos Panamericanos tuvo una muy buena actuación en general el equipo colombiano. Un chute ya recuperando, es muy importante tener la capacidad, y eso lo forma la gimnasia, de pasar la página ante los errores, y poder cerrar de manera importante y no botar la toalla a la mitad. Y que es algo muy complicado, porque evidentemente en tu consciente está que se te ha ido una calificación importante, que te estás alejando con respecto a las que van adelante, pero debes seguir, debes continuar con tu ejercicio, por lo cual lo debes retomar en el sitio en el cual se presentó el error. Sí, es algo que creo yo que la gimnasia forja, además como seres humanos, el tener la capacidad de seguir adelante ante cualquier problema. Bueno, con la caída termina con 11.200, y así van en el All Around después del primer día. Afanaseba tiene ventaja de 700 milésimas con respecto a Christine Lee de Canadá, mientras que Yesenia Estrada está colocada en el quinto lugar. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, vamos ahora con Daniel Corral, son los anillos, Daniel, el bicampeón panamericano que viene para esta que es su tercera evolución, tuvo en el caballo de corazones 14.300, y en el piso 13.850. En el mundial también compitió en esta prueba, pero con una salida muy menor porque todavía estaba muy lesionado del pie. muy bueno el cristo. Muy importante mantener el control de los cables de los anillos, hasta el momento lo está logrando bastante bien. Se le ve en muy buena forma. Yamahuaki, que son estos dobles mortales al frente, dos yamahuakis. Los nombres de los elementos se le da de acuerdo al gimnasta que lo presentó por primera ocasión en un mundial o juegos olímpicos. Aquí prepara la salida, doble mortal, hay un poco de paso ahí al final, sin embargo es muy buena rutina, insisto, para él lo importante es mantenerse sin caída durante los seis aparatos. Bueno, Corral, además tiene buenas notas en los dos aparatos anteriores, por lo cual puede estar en la pelea por subirse al podio, en los tres que restan para el día de mañana. Buen control después de los yamahuakis, que son elementos que tienen un jalón de los cables y que es muy difícil mantener el control. Un paso largo, que si bien tiene una penalización importante, en general la rutina fue muy buena. Y la gran fortaleza que tiene Daniel. Y aquí está su calificación de 14.500, muy parejo en sus notas. Daniel Corral, 13.850 en el piso. Posiblemente vendría en el caballo de corazones, 14.300, ahora 14.500. Y aquí está Leiva, el estadounidense. Él es el actual campeón nacional de los Estados Unidos. Su gimnasio está muy parejo. Muy fuerte. Total control. Cada uno de esos elementos en donde llegan a fuerza se tienen que sostener por dos segundos. Bueno, la serie de yamahuakis, continúa con uno extendido. Ahí ya perdió un poco el equilibrio. Tienen que cumplir con estos balanceos a frenar el movimiento al frente y atrás. Termina con doble extendido con giro, ligeramente corto, pero buena rutina la de Daniel Leiva. En el piso, 14.250 y en el caballo de corazones, 14.500. Tiene argumentos para pelear por la primera posición en el all-around el estadounidense. Termina muy bien la salida, ligeramente flexionada del tronco, pero obtiene una muy buena calificación, 14.450. Sí, que le mantienen esa regularidad que ha tenido a lo largo de la competencia. Viene Rafael Martínez. Ahí lo vimos hace un momentito en el caballo de corazones, donde tuvo 13.850. Un poco alta esa plancha, tendría que estar más en horizontal. Yamahuaquí, dos Yamahuaquí, uno carpado y uno agrupado. Muy buena dificultad, Rafael, aunque no tiene tanto control en los elementos a sostener. Ya mañana son los tres aparatos que restan en los hombres, salto, la barra fija y las paralelas. Tenemos para ustedes a las 5 de la tarde por Galavisión. Un poco de control al final de los elementos, termina con una difícil salida de giro y doble mortal con giro y medio, pero esta falta de control tiene como consecuencia que está por debajo de los 14.30. 13.950, Marius Berbekar, aquí está el rumano. En el caballo de corazones tuvo 13.450, que fue una de las notas más bajas que se presentaron de todos los participantes. Es un gimnaste elegante. Buen control hasta el momento, aunque no está mostrando todavía toda la dificultad. Yamahuaquí ha sido la serie más recurrida del día de hoy. Ligeramente partida la espalda, tendría que estar un poco más recta la espalda. Termina doble con doble. Sin embargo, no es la rutina de mayor dificultad de esta tarde. Sexto lugar en las barras paralelas y octavo lugar por equipos en los mundiales de Tokio en este 2011. No deja de sorprender, esa es la forma en la que hacen todas estas evoluciones. Muchas ocasiones, inclusive, hasta llegan a deslocarse en los hombros. 13.850, lo que pasa es que lo hacen tan bien y tan fácil, que se ve sencillo. Y aquí viene Santiago López, que no tuvo una buena actuación en el Caballo de Corazones. Aquí debe de buscar recuperar. Santiago es un chico muy fuerte y que también tiene mucho temple. Vamos a ver si consigue tener una buena rutina para de alguna manera no alejarse de Daniel Corral y estar todavía en la posibilidad de pelear la Plaza Olímpica para México. Un poco titubeante cada vez que llega a la parada de manos. Sin embargo, en todos los elementos de fuerza, Santiago tiene un gran control por el gran desarrollo del tronco superior. Prepara ya la salida, doble con doble, buen control en la salida. Mucho mejor su actuación ahora. Recuerden, mañana a las 5 de la tarde estaremos con ustedes con la conclusión de este All Around en la primera edición del Abierto Mejano de Gimnasia de Acapulco. Muy flexionados los codos, tendría que tener una mejor alineación de todo el cuerpo. Termina buena salida, la dificultad es buena en general, pero tiene tan solo 13.450. Y vamos ahora con Masahiro Yoshida, el japonés que batalló bastante en el caballo con arzones, donde tuvo 13.200, pero su ejercicio no tuvo la continuidad requerida. Tiene que tener una elevación a elemento de fuerza. Aquí agrupado, carpado, a total control, aunque un poco balanceándose. No sostuvo los dos segundos requeridos. Es que es algo que luce absolutamente imposible, y por eso es que aparecen las superestrellas, el mantener inmóviles los anillos. Sí, es, como dices, se ve fácil, pero realmente no, el trabajo que ellos tienen que tener de control, de patear exactamente en el punto preciso para no perder el control, no es nada fácil. Uy, rescató ahí la posibilidad de caída, pero viene en general la rutina de ellos, sí. ¿Cuánto hubiera sido de descuentos si da el centón? Un punto menos. Un punto menos. Sin embargo, el aterrizaje profundo, así como el de él, tiene medio punto menos. O sea que lo que se ahorró fue medio punto. Sí. Que de cualquier manera también llega a ser muy importante para establecer posiciones finales. Aquí está el momento de el aterrizaje profundo. Sí, cuando la cadera rebasa las rodillas, les quitas medio punto. Pero fíjate, si no hubiera tenido esa salida, entonces hubiera sido 14.300. Así es. Fue muy costoso ese aterrizaje para el japonés, y aquí viene el crocordín, el de Rusia. Evidentemente debe destacar en los anillos, ya que se ve por su corpulencia, que es un gimnasta muy fuerte. El control que tienen los tristos, aunque están ligeramente subidos, tendría que estar más horizontal en los brazos, y ahí se ve un ligero ángulo. No se ve como Jordan Jokceva, a pesar de que ya tiene 30 y casi 40 años. Tiene el impulso, controla perfecto el impulso a parar de manos. Se le doblaron ahí un poco los anillos en los Yamawakis, sin embargo, consigue recuperar precisamente por la gran fuerza que tiene. Termina con doble extendido con giro, muy buen aterrizaje, pero el cordón debe de remontar por la calificación que tuvo baja en el caballo Corazones. Sí, porque tuvo 14.700 en el piso, caballo Corazones 13.250, que es bajo para su estándar, y aquí debe efectivamente repuntar para estar otra vez entre los primeros tres. Realmente muy buena dificultad y gran control durante toda la rutina, no vimos balanceos de los anillos, realmente consiguió por esto una gran puntuación, 14.900. Y sensacional para Corocordín, que va a estar peleando con Daniel Purvis por el primer puesto. Aquí viene el británico para cerrar este primer día de competencias. Con una interesante entrada, normalmente las planchas son hacia atrás y él se extiende al frente, simplemente piense que, dependiendo de los anillos, controlan el cuerpo completamente horizontal. Daniel Purvis en general se ve con una gran línea que tenemos que esperar mucho de él para la pelea del All Around en Londres. Sin duda que bien que esté en un evento como este en México y la gente tenga la oportunidad de verlo tan de cerca, porque después será hasta Londres. Doble con doble, muy buena salida. Purvis que abrió la competencia con un 15.150 en el piso, luego en el Cabal de Corazones 14.550, y aquí nos vuelve a regalar una competencia que es sumamente pareja, vamos, bajo ese estándar de calidad elevado. Ahí sí tuvo un poco de problemas. Veo difícil que supere la calificación que obtuvo Corocordín, sin embargo, Purvis se mantuvo en los primeros lugares en las otras dos pruebas y vamos a ver en el resto de los aparatos. 14.050 para el británico, y aquí viene Jorge Giraldo, el representante de Colombia. El gimnasta colombiano más experimentado de su país. Terminó la posición número 44 en el All Around de los Mundiales de Tokio, en este 2011. Y realmente es ir hacia atrás en lo que había realizado anteriormente, porque fue posición 13 en los Mundiales de Londres en el 2009. Sí, tuvo una lesión importante en ese periodo, sin embargo, se recuperó bastante bien, y yo creo que para Londres debe de tener incluso la posibilidad de avanzar a la final o la round. Se quedó con el segundo lugar por muy poquito detrás de su compañero, Yosimar Calvo. Uy, en los los Panamericanos, Sí, mucho balanceo, creo que no es la mejor actuación en este caso de Jorge Hugo Giraldo en los anillos. Sí, tuvo muchos problemas, vamos, estaba tratando de mantener inmóviles los anillos, y estos seguían todavía en juego. Y es que una vez que se pierde el control es muy difícil, tienen que ser gimnastas muy, muy fuertes, con una corpulencia diferente, para poder controlar después de que ya perdiste el equilibrio. Pues mira, Purvis está en el primero, Giraldo está en el segundo, Leiva está en el tercero, Corocordín aparece en el cuarto lugar, de hecho, están empatados Giraldo y Leiva con 43, 200, y la diferencia es menos de dos puntos con respecto a Purvis, de verdad que, pues, se mantiene esa batalla por la primera posición. Pues realmente fue un evento muy interesante, vamos a ver la final de este evento de All Around, del día de mañana a las cinco de la tarde. Exactamente, porque mañana todavía tendremos dos ejercicios más para las damas, la viga de equilibrio, las maravillas que se hacen en esa superficie, que tiene solamente 10 centímetros de ancho, y los ejercicios en el piso, salto, barra fija, y las paralelas para los hombres. Nos vamos a nombre de Claudia Esteva, Fernando Aléa de la Producción, todo el equipo de Televisa Deportes, enrique Buera, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, hasta mañana a las cinco, por Galavisión, con más de la primera versión del Mundial, de, quiero decir, del Abierto Mexicano de Caminacia. Antes tendremos un Mundial así. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.